Hacer un poquito de cintura y descansamos con la que pasó. Muy bonita por cierto y se llama El Perdón. Creo que sí, ¿no? En todos los pueblos, en todos los barrios, las zonas no se parecen matices. Chiblu, 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 chiblu. Chiblu, 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 chiblu. Chit-tú, 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 chit-tú. Oye, ¿no qué haces? Ahora sí se vuelve a ir a estar rompiendo. Chit-tú, chit-tú. ¡Eh! 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 ¡Hey! ¡No hay una cadera! ¡No hay una cadera! ¡Y con Bajor Studio! ¡Vamos! ¡Vamos, Arlín! Entonces vino Don Ramón y una vez se le pegó Un viejo que no veía que la cintura se movió Y suena que un show Chinu, 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 Chinu Chinú, Chinu! Su madre de brindica ya pasó el mus kort no se volvió Este es el lobo hoy le quiero traes ca abajo Yocy no lo damos para to hockey ¡Vamos,是! ¡Vamos, Arlín! ¡Vamos! ¡Vamos, Chini! Chitú, 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 chitú Bueno, 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 bueno Ahora estoy en el cuadro de Chitú Solamente tienes que ir a la derecha y a la izquierda ¿Ok? Así que tú no vas a dar un cúbre y seguir De derecha, izquierda, derecha, izquierda De derecha, izquierda, derecha Ahora tú no vas a ir, tú no vas a ir Tú no vas a ir, tú no vas a ir Y vuelve a la derecha, y vuelve a la derecha Y una paladita, y una paladita, y una paladita Y el baile que se le cobra El baile de Chitú Y esto lo dice Ya quedó el Chitú Y me fui Bye, bye